Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar este nefeser portabrochas. Esta pieza consta de una parte nefeser donde vamos a meter todo nuestro maquillaje, una parte con un bolsillo extra donde podemos poner lentillas y otro tipo de cositas más pequeñas que no queramos que se pierdan en el grande y la parte de las brochas y como veis se enrolla sobre sí mismo. Para esta ocasión los patrones estarán en mi página de Ko-Fi bajo un Pay As You Want. A partir de 3 euros podréis hacer esta pequeña donación. Ya sabéis que todas las donaciones de las clases, los Ko-Fi, etcétera, van para patrocinar el contenido del canal, materiales y todo aquello que pueda servir para hacer los vídeos. Así que es una pequeña ayuda además del tema de compartir mi contenido que podéis hacerme, siempre y cuando vosotros queráis, claro está. Este nefeser fue un regalo de Navidad y es una personalización, con lo cual los patrones de los dibujos no están incluidos en el nefeser. Para este lo que hice fue personalizarlo con los logotipos o símbolos del personaje Mei del juego Overwatch. Vosotros podéis personalizarlo también como queráis. Yo en esta ocasión decidí hacer estos bordados simples que ya estáis viendo que básicamente lo que hice fue sacar una plantilla e ir cosiendo encima de esta como hacíamos de pequeños en las manualidades del colegio. Esto va muy bien sobre todo para esos patrones que como en este caso son completamente regulares y tienes que estar repitiendo una y otra vez el patrón. También lleva bordado lo que es la tapeta de los pinceles. Estas son dos ideas que os doy por si queréis hacer vosotros también un poco más de costumización. Este tipo de cosas, bordados, añadidos de pasamanería, de otro tipo de telas, etcétera, debéis hacerlo antes de empezar a confeccionar las telas del nefeser. Y lo que también debéis empezar a hacer antes es entretelar, sobre todo si vais a hacer un bordado. Y en mi caso usé una entretela autoadhesiva, pero también si no tenéis acceso a ella podéis usar una entretela normal y hacer un aculchado como en el caso del nefeser que veréis más adelante. O podéis usar fieltro y finta de doble cara o pegamento textil. Como os vaya mejor, yo os dejo todas las alternativas que podéis usar para este tipo de labores. Pero lo suyo es que quede bien entretelado y sobre todo que uséis una guata que no sea demasiado gordita. Con lo primero que vamos a empezar va a ser con el bolsillo desastre. Ya sabéis que normalmente lo suelo hacer en el canal, así que lo voy a explicar rápidamente. Después de haber marcado en las telas donde va cada parte, vamos a coger nuestra pieza de bolsillo y lo vamos a poner cara a cara con la pieza del forro en su lugar. Vamos a coser todo alrededor ese rectángulo donde va a ir la cremallera. Una vez ya lo tengamos cosido, vamos a hacer el corte para poder girar la pieza hacia adentro, haciendo esos triangulitos finales, ya sabéis, siempre sin cortar la costura que acabamos de hacer. Y una vez hecho esto, damos la vuelta al bolsillo, planchamos y alfileramos la cremallera. Cosemos la cremallera en su lugar y cerramos el bolsillo con una costura en forma de U. Vamos con el bolsillo de los pinceles. Para esto vamos a enfrentar el delantero de la tela exterior con el delantero del forro. Vamos a coser por la parte superior a un centímetro con un pespunte normal. Después cogeremos los dos márgenes de costura, los pondremos debajo de la tela del forro y vamos a pasar un pespunte de carga. Que lo que hará este pespunte es básicamente coger los márgenes de costura hacia atrás y que nos quede bien terminado por la parte de delante. Una vez lo tengamos así, yo en mi caso lo que hice fue hacerle un remate con un ficfac, podéis hacerlo con la over, por los costados. Tanto en derecha como izquierda como en la parte de abajo. De esta forma me quedan ambas telas unidas y no hay tanto problema después. Ya estáis viendo que la tela superior se deshilacha un poco y la tela inferior es plástica. Así que agarrándolas las dos para los siguientes pasos os irá bastante mejor que haciéndolo sin que estén agarradas. Este paso también lo podéis hacer con un pespunte normal, no hace falta hacer un ficfac. Y ahora podéis marcar ya lo que serían los espacios de los pinceles. Yo dejé 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2 y 2 centímetros. Los dos de cada primer lado los metí hacia adentro porque este será lo que sería el costado de los pinceles. Como aquí después nos va a quedar ese grosor extra, lo que os recomiendo es que ahí en las esquinas pongáis pinceles que sean más estrechitos y que tiendan a romperse. De esta forma pues queda más acolchado porque aparte de la tela del forro pues tiene ese doble extra de tela. Lo que haremos a continuación será colocar esta pieza en su lugar cosiéndola con un pespunte sencillo. Por último para terminar con lo que sería el bolsillo de los pinceles vamos a hacer lo que serían las particiones. Estas pues con un pespunte sencillo, bien rematado al inicio y al final es más que suficiente. Sobre todo rematadlo bien en la parte final y empezad desde el exterior hacia adentro. De esta forma os aseguraréis de no pasaros cosiendo porque esto suele ocurrir. Para el asa exterior en esta ocasión yo decidí hacerla tipo presilla de pantalón. Doblando cuatro veces sobre sí lo que sería el ancho que yo quería que tuviera la presilla. En este caso mide dos centímetros y medio así que de ancho son diez centímetros de tela. Hice dos pespuntes para asegurar el cierre y después la cosí en el lugar en el que marca el patrón. Esto lo podéis hacer con una tira de mochila o con una tira de tela, como vosotros prefiráis. Lo que sí que os aconsejo es que hagáis esta costura que es tan típica pero a la vez es tan rígida que es hacer el cuadrado con la groove. De esta forma os quedará bien cogido ya que después el nefeser a veces pues como vemos que tiene bastante capacidad le ponemos bastante peso y si cosemos mal las tiras lo que normalmente se rompe primero son estas. Así que os recomiendo tira de tela o una buena tira de mochila y que hagáis este paso a la hora de asegurarlas y coserlas. Para la tapa de los pinceles básicamente lo que hice fue una vez hecho el dibujo o la personalización coser todo alrededor en forma de U bien pegado a la entretela pisándola en este caso y dejando la parte exterior libre. Después de haber hecho este pespunte corté los excesos, le di la vuelta, planché y posteriormente la coloqué en su lugar usando un pespunte normal a canto. Nunca sobre el margen de costura que vamos a usar después para que no se vea este pespunte. La costura que acabamos de hacer antes básicamente es para sujetar la pieza mientras tanto. Ya con todas las piezas extras colocadas menos el nefeser lo que haremos será hacer una costura todo alrededor de esta parte del cuerpo. Vamos a hacer a un centímetro pisando la entretela y lógicamente colocando el derecho de la tela exterior con el derecho de la tela del forro. Aquí sí que os diré que vayáis poco a poco ya que esta va a ser la forma que se vea en el exterior sobre todo en la zona de lo que sería la tapa porque está la parte redonda y a veces las partes redondas nos pueden quedar con algún bultito sobre todo cuando empezamos a coser. Una vez ya tengamos hecho este pespunte todo alrededor, bien rematado al inicio y al final vamos a cortar los excesos o piquetear. Le daremos la vuelta, lo plancharemos y con las ayudas de nuestras pinfitas de tela lo vamos a ir acomodando para hacerle un pespunte todo alrededor del borde a unos 3 o 4 milímetros. Y de esta forma nos quedará todo asegurado para empezar con lo que sería el cuerpo de la bolsa del nefeser. Sobre todo os recomiendo no saltaros este paso porque si no después el nefeser podría abrirse y deformarse, es mejor que quede bien. Y planchad antes siempre y cuando la tela os lo permita para que esto quede lo mejor posible y no se vean partes del forro por fuera o partes de la tela de fuera en el forro. Vamos con lo que sería la bolsa del nefeser. Para esta ocasión yo he querido hacer un acabado con presillas de tela. Mi cremallera mide 20 centímetros y la boca del nefeser mide 22 centímetros. Con lo cual yo necesito suplir con algo un centímetro de cada lado de la cremallera. Si queréis podéis hacerlo con presillas o si queréis podéis doblar hacia adentro de forma que quede curva el nefeser. Yo eso no os lo recomiendo porque por el agujero se pueden escapar cositas. Entonces le ponemos una presilla, ya habéis visto como se coloca. Derecho de la presilla con el derecho de lo que sería la cremallera y hacemos un sándwich. Y ahora vamos a pasar a colocar la cremallera. Para colocarla nos ayudamos haciendo un piquete en el centro. Si queréis lo podéis marcar con un lápiz borrable que es más fácil que ir cortando y es más seguro. Y vamos a colocar del centro de nuestra cremallera al centro de lo que sería nuestro nefeser. Y de esta forma veréis que quedará un centímetro de tela sin cremallera en los costados antes de llegar al margen de costura. Pero esto es completamente normal. Y ahora vamos a empezar a coser. Aquí empezaremos a coser justo donde termina la guata o donde empieza la guata. No vamos a coser ese centímetro extra que nos queda de margen de costura. Y esto lo vamos a hacer para poder hacer mejor el acabado que ya os lo comentaré después. Si queréis en una misma costura podéis coser la parte exterior de la tela y la parte interior de esta. Solo tened cuidado como estáis viendo aquí con el tema de la cremallera. Cuando lleguéis a la zona de la cremallera que veáis que no podéis más. Dejáis la aguja clavada. Acabáis de abrir la cremallera subiendo previamente el prensatelas. Bajáis prensatelas y seguís cosiendo. Y termináis justo como os decía en donde termina la guata. Cuando hayamos hecho la misma operación con el forro o hecho ya todo de una misma costura. Vamos a hacer unos pespuntes de carga. Estos pespuntes de carga son para que la cremallera no pille el forro. ¿Cómo los vamos a hacer? Pues vamos a poner y colocar bien lo que sería nuestra tela. Vamos a planchar si fuera necesario. Y vamos a empezar a hacer estos pespuntes de carga en justo el punto en el que empezaba la guata. Y lo vamos a hacer justo, justo, justo a lo que sería el bordecito de la tela. Como veis aquí también aparto un poquito el carro de la cremallera. Depende de la distancia que hayáis dejado de la cremallera hacia afuera no hará falta. Pero en mi caso pues sí. Y vamos a acabar justo en el mismo punto. De manera que nos quedará el centímetro de margen de costura suelto hacia afuera. Y esto lo haremos en ambos lados. Y ahora vamos a colocar nuestra parte del cuerpo. La parte que se enrolla. Para colocarla tened en cuenta que las dos cremalleras vayan en la misma dirección. Y que tiene que estar la parte del forro tocando a lo que sería el exterior de la bolsa. Seguidamente vamos a coser por ese extremo. Y en esta ocasión sí vamos a coser hasta el margen de costura. Porque necesitamos que esto quede bien cogido. Lo coseremos por dentro de este margen. Lo vamos a coser a medio centímetro. De esta forma no se verá ninguna línea. Seguidamente procedemos a cerrar. Vamos a doblar sobre sí la tapa. Y vamos a enfrentar derecho del forro con derecho del exterior. En el forro vamos a dejar un buen tramo sin coser. Y vamos a tirar lo que sería la parte de la presilla de la cremallera hacia el forro. De esa manera que estáis viendo en pantalla. Antes de empezar a coser los lados de este NFSR. Comentaros que tenéis que dejar la cremallera abierta. Si no después va a ser muy 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 complicado darle la vuelta. Y recordad que vamos a coser los lados tirando hacia lo que sería el forro, los márgenes y la presilla de la cremallera. Y coseremos los costados y también coseremos lo que sería nuestros bajos. El exterior entero y el otro con que cosáis 3 centímetros de cada lado. Lo que es en la parte del forro es más que suficiente. Ya casi terminamos vamos a cerrar lo que serían las esquinas de la bolsa o lo que da cuerpo a la bolsa. Para ello vamos a juntar nuestras esquinas de la forma que estáis viendo. Tanto de la parte exterior del NFSR como del forro. Y vamos a coser a un centímetro del margen de costura. Para esto sí que os recomiendo ir banal. Sobre todo porque es muy fácil que cuando estéis cosiendo la tela exterior piséis sin querer lo que sería la tela de la tapeta. Porque queda justo a ese centímetro. Así que tened mucho mucho cuidado cuando cosáis esta parte. Damos la vuelta a nuestro NFSR. Nos aseguramos de que no haya ninguna costura rara. Y vamos a ponerle unos snaps. Estos snaps también se pueden sustituir por algún botón metálico. Pero ya sabéis que lo tenéis que colocar antes de hacer todo el pespunte de lo que sería la forma de asegurar la tapeta exterior. También lo podéis hacer con algún velcro. Yo en este caso he decidido elegir snaps porque tengo muchos snaps de varios colores. Y se me hacía pues más estético usar snaps. Ya sabéis cómo funciona. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que el macho o el que tiene la parte saliente que no es la chincheta quede en la tapa. Y el otro lo vamos a colocar en lo que es el cuerpo de nuestro NFSR. Y sobre todo apretadlo bien teniendo cuidado de no chafarlo mal porque es muy fácil hacerlo. Sobre todo en la primera. Y para colocar lo que sería el otro snap. Sencillamente pintamos el snap que hace de macho. Ferramos el NFSR donde tendría que ir. Apertais un poquito y como veis ahí queda la marca. Ahora abrimos. Recuerdo que no hemos cerrado el forro del NFSR. Y no lo hemos cerrado para poder hacer esta operación más tranquilos. Sencillamente lo que haremos será coger y instalar el snap. Vamos a hacer primero el agujero y después pondremos el snap de la forma habitual. Esto puede que os cueste un poco más porque hay bastante más volumen de tela. Y si queréis esta operación se puede hacer también ir ganando primero el bajo antes de coser todo el NFSR y ponerla. Es así de sencillo. Y ahora que por fin ya lo tenemos todo finalizado lo único que nos queda es cerrar el bajo. Como veis he dejado bastante bajo y esto es porque ninguna de las telas que he usado es lo suficientemente elástica. Entonces lo que voy a hacer va a ser coser un tramo más a máquina por cada lado. Y como veis estoy colocando la tela. Básicamente es irla colocando como si la fuéramos a coser. Juntando derecho con derecho y coseremos hasta donde nos permita el pie de la máquina. Y esto como os comentaba lo vamos a hacer por cada lado. Haciendo de este método lo que nos ayuda es a reducir significativamente la distancia que tenemos que coser a mano. En caso de que lo queráis hacer con una puntada invisible a mano que es como yo voy a terminar esta bolsa de NFSR. En caso de que lo queráis hacer haciendo una simple costura a borde pues con doblarlo hacia adentro lo que es la distancia de los márgenes de costura y después haciendo la costura es más que suficiente. A mi me gusta más hacerlo con la costura invisible porque lo que permite es que primero no se vean costuras. Y segundo nos evita que al nosotros meter algo dentro del NFSR se pueda enganchar esta costura y pueda hacer que en un primer momento perdamos por dentro del NFSR alguna de las cosas que vayamos a poner. Imaginaros que por lo que sea metemos alguna joya, alguna cadena o lo que sea, esta se engancha y nos abre el NFSR. Y por lo que sea pues se nos pierde por dentro y nos da un buen disgusto. Pues con esta costura invisible a mano esto nos lo ahorramos. También es por un motivo estético pero ya os digo podéis acabarla con un pespunte sin ningún tipo de problema. Y ya tendríamos por fin terminado nuestro NFSR que como veis tiene un tamaño mediano pero mucha capacidad. Ya sabéis que me gustan este tipo de NFSRs y este tipo de bolsos por ese tema. Ahí están nuestros snaps que abren y cierran perfectamente. La tira que nos ayuda a transportarlo e incluso a la hora de lavarlo lo podéis tender por ahí. Tenemos nuestro bolsillo extra. Yo normalmente pues cuando voy a los eventos aquí llevo las horquillas y las cosas del pelo. Aquí tenemos nuestro portabrochas que caben unas cuantas brochitas de maquillaje o a lo mejor en algún airliner o algo así. Más larguito. Y aquí pues un bolsillo en el que cabe absolutamente de todo porque es bastante grande. Si quisierais en el bolsillo también podríais añadirle bolsillos extra pero yo no os lo recomiendo porque normalmente en un evento lo que haces es meterlo todo para adentro e intentar disfrutar del evento lo más posible y no estar ordenando el NFSR. Hasta aquí el video tutorial de hoy. Si te ha gustado dale like y comparte el video. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un video. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chao.